Muy bien, si os parece, como llamamos un poco justas de tiempo, comenzamos esta mesa sobre políticas concretas en materia de vivienda, para garantizar el estado social, que yo creo que es una mesa fundamental, como se decía en la presentación que acabamos de escuchar, si hoy estamos en condiciones de empujar y de llegar más lejos, es porque caminamos sobre hombros de gigantes y de gigantas, porque mucha gente ha hecho cosas antes que nosotros. Yo quería tener un pequeño recuerdo, porque las batallas por el derecho a la vivienda están muy vinculadas al proceso de desregulación financiera, de financiarización de la economía, que en realidad comienza en los años 90 del siglo pasado, y por lo tanto las políticas más avanzadas se produjeron en Europa, pero no solo en Europa. Y yo lo digo como activista por el derecho a la vivienda en Barcelona, y como me gusta decir como diputado de Ultramar, porque recuerdo todo lo que aprendimos del cooperativismo uruguayo en materia de vivienda, de las batallas no solo por el derecho a la vivienda, sino por el derecho a la ciudad, que comenzaron en Brasil, que se plasmaron en el Foro Social Mundial del año 2001, las legislaciones que protegieron el derecho a la vivienda en Colombia, ya en los años 90, y como aprendimos mucho de todo aquello, cómo luego nos enteramos que dentro de Europa había países como Francia, como Escocia, que venían a decir cosas que en España todavía no se decían. Por ejemplo, que el derecho a la vivienda tenía que ser reconocido no solo como un servicio público, un servicio de interés general, sino también como un derecho subjetivo exigible frente a los tribunales, algo que parecía que la Constitución española no dejaba muy claro. Y a partir de aquí también caminamos sobre los hombros de gigantes porque las experiencias de políticas de defensa del derecho a la vivienda en el conjunto del Estado también fueron importantísimas. Están sobre todo los casos de Euskadi, por eso no es casual que nos acompañe hoy Pilar Garrido, el caso de Cataluña, en la que mi querido amigo y colega, el profesor Julie Ponce, tuvo un papel fundamental. Luego se hicieron cosas en Andalucía, en la comunidad Foral Navarra, se están haciendo en Valencia, pero hay una larga tradición de batallas contra esos procesos de financiarización que comenzaron en las comunidades autónomas, en los propios ayuntamientos, que plantaron cara, que hicieron desarrollos muy ambiciosos de la propia Constitución. Aquí se ha recordado entender que la propiedad tiene que cumplir una función social porque solo así está protegida, que hay que evitar la especulación. Y yo recordaría otro artículo de la Constitución, el 9.2, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. La especulación es uno de los principales obstáculos para que las personas no puedan gozar de igual libertad. Y en ese sentido, muchas de esas olas democratizadoras, de esas olas garantistas que colocaron el derecho a la vivienda en el centro, fueron muy combatidas. Muy combatidas por eso que hoy podemos llamar el partido inmobiliario financiero, que en España es uno de los partidos más poderosos, que tiene tentáculos mediáticos muy importantes, que tiene una penetración económica muy importante. Y a pesar de eso, no pudieron parar todas estas batallas. No las pudieron parar. En el 2007 tuvimos una ley por el derecho a la vivienda en Cataluña. Veníamos de una legislación muy avanzada en Euskadi también. En 2008 la constitución del Ecuador se convirtió en la primera constitución del mundo en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho judicialmente exigible junto al derecho a la ciudad. En Ecuador se dijo, no es posible garantizar a la vivienda si no se garantiza al mismo tiempo el derecho a la ciudad. El derecho a la participación de la ciudadanía en la construcción de la ciudad. Y eso solo se puede hacer, no solo garantizando la función social de la propiedad, sino también la función ambiental de la propiedad. Que en un contexto de emergencia climática como el que estamos viviendo es absolutamente central. No solo la función social, sino la función ambiental del derecho a la propiedad para garantizar una vivienda digna. Y yo creo que hay un interés muy claro en que esas experiencias se olviden, en que esas experiencias se desconozcan, en que parezca que siempre partimos de cero, que nadie nos presidió en el esfuerzo, en las luchas, y por eso esta mesa es tan importante. Por eso es tan importante y para mí un honor enorme que esté conmigo Pilar Garrido, una compañera jurista también a la que conozco desde hace muchísimos años, que no solamente batalló porque el derecho a la vivienda se viera como un derecho fundamental desde la academia, lo hizo también desde la función pública, teniendo un papel preponderante en el desarrollo de las políticas públicas en el País Vasco, en el contexto de un gobierno de coalición, un gobierno de coalición con una fuerte componente progresista, que es lo que nos está, digamos, pasando ahora. Por eso también para mí, ya digo, es un honor enorme tener aquí a quien para muchos de nosotros no solamente ha sido una persona siempre comprometida, sino casi una muestra ejemplar de lo que es el jurista comprometido con las cuestiones sociales, como es Yuli Ponce, amigo, maestro, alguien que lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, fue ponente de la ley catalana del 2007, y lleva muchísimo tiempo intentando mostrar cómo desde la racionalidad jurídica es posible y es necesario avanzar en la consideración del derecho a la vivienda como un derecho fundamental, del derecho a la vivienda como un servicio público o de interés general. Recuerdo que la ley catalana del 2007 fue pionera a la hora de reconocer algunos usos anómalos del derecho de propiedad que no podían estar protegidos. Por ejemplo, el acoso inmobiliario, por ejemplo, las viviendas vacías de manera injustificada, eso ya estaba en el 2007, y sobre esos hombros de gigantes estamos cabalgando. Y finalmente quiero decir, y con esto a cabo, que también es fundamental desde nuestro punto de vista que en esta mesa esté Carlos Gutiérrez Calderón, Secretario de las Juventudes de Comisiones Obreras, porque si algo hemos aprendido es que para que los derechos se garanticen, los derechos nunca caen del cielo, nunca son concesiones gratuitas, para garantizar los derechos hacen falta buenas leyes, pero las buenas leyes no se abren paso sin presión social y sin organización social. Y nosotros hemos tenido importantes organizaciones sociales que han despuntado en estos años en defensa del derecho a la vivienda. Aquí se ha hablado, la plataforma de afectados por la hipoteca, los sindicatos de inquilinas e inquilinos, decenas de organizaciones de la sociedad civil que salieron a poner el cuerpo, a parar desahucios, pero creo que es muy importante un hecho que no puede pasar inadvertido y que ha sido consolidando en estos últimos años, y es que un gran sindicato confederal como es Comisiones Obreras, que los grandes sindicatos que se ocuparon de la defensa del derecho al trabajo, de las condiciones laborales en los lugares de trabajo, hayan asumido la protección del derecho a la vivienda como algo central. Por dos razones sencillas. Uno, porque la concentración de poder financiero que amenaza hoy el derecho a la vivienda, normalmente está muy vinculada también a los procesos de precarización y de explotación de la fuerza del trabajo. Y por eso es muy importante que los sindicatos estén aquí. Y en segundo lugar, porque el tipo de organización que necesitamos para frenar al Partido Inmobiliario Financiero exige un tipo de penetración social que es imposible si no aprendemos lo que el sindicalismo de clase ha enseñado durante todo este tiempo. Por lo tanto, ese diálogo entre los nuevos movimientos de defensa del derecho a la vivienda y el sindicalismo de clase, me parece que es fundamental para que esta batalla que estamos dando hoy y que vamos a tener que dar durante el trámite de enmiendas pueda llegar a buen puerto. Por lo tanto, con eso y sin más, les voy a pasar la palabra, no sin antes deciros que al final va a haber un pequeño, pequeñísimo, desafortunadamente, turno de preguntas, que os pedimos que nos paséis las preguntas por escrito, poniendo el nombre y la organización, si acaso, a la que pertenecéis. Y sin más prolegómenos, le paso la palabra a mi querida amiga y diputada también en el Congreso por el País Vasco, Pilar Garrido. Mi Esker, Gerardo, Esker Casco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy es un día, bueno, bonito para muchos, pero quizás más preciado para las que llevamos mucho tiempo, peleando porque el acceso a la vivienda sea un verdadero derecho y más todavía rodeado de compañeros, de viejos compañeros y compañeras que llevan en la lucha mucho tiempo. Bien, el título que le han puesto a esta mesa era Políticas de vivienda como pilar para garantizar el estado del bienestar. Y yo empezaría con una afirmación, con una afirmación que trataré de explicar brevemente, y es que el acceso a la vivienda no forma parte del estado del bienestar, no ha formado parte del estado del bienestar. Tenemos una Constitución cuyo artículo 1 dice que España se constituye en un estado social y de derecho. Eso significaba en su momento dos ideas básicas, la igualdad material, lo comentaba Gerardo, el artículo 9.2 de la Constitución, es decir, crear las condiciones de vida dignas, va vinculada, por lo tanto, a la igualdad material, y también a otro concepto que es la dignidad, la dignidad de la vida. Son los dos principios básicos sobre los que se sustenta el estado social. Una de las patas de ese estado social, como sabemos, es el estado del bienestar. Un estado de bienestar que tiene como objetivo la prestación de servicios públicos para garantizar esas condiciones materiales de vida, educación, sanidad, pensiones. Y es verdad que en el Estado español, durante los años 80, hubo un gran desarrollo, un desarrollo importante de estos servicios públicos. Pero también somos conscientes de que tenía muchos déficit, carencias, ese estado del bienestar. Podríamos hablar de que le falta, le sigue faltando en esta legislatura, lo estamos trabajando, el cuarto pilar. El cuarto pilar, estoy hablando del apoyo a la dependencia, a las familias y a la infancia. Eso caía. Tema cuidados, tema mujeres, y por lo tanto no caía bajo el paraguas del estado del bienestar. Pero tampoco caía el acceso a la vivienda. Yo, si tuviera que citar esos dos déficits, también Yolanda hablaba del derecho al trabajo, pero derecho al trabajo, cuarto pilar de apoyo a la dependencia y a la infancia, y el acceso a la vivienda. Por lo tanto, en el Estado español, ya hace mucho tiempo, podríamos remontarnos a la ley del 56 de suelo, se decidió que la construcción de las ciudades se dejaba en manos de los privados, se dejaba en manos de los propietarios. Pero si para que ellos se encargaran de esa función, habría que pagarles bien. Y de ahí que la ley del 56 del suelo, yo creo que es una ley intrínsecamente especuladora, y que el desarrollo posterior ya en democracia, después de la Constitución, y aunque existiera ese artículo 47, no ha dejado de tener esa visión, esa visión de dejar en manos del mercado, en manos de los privados, pues un derecho que es el acceso a una vivienda digna y adecuada. Por lo tanto, no había políticas de vivienda. Lo que sí había era política económica de vivienda, que son cosas distintas. Es decir, el sector de la construcción siempre ha sido, como se ha dicho aquí, un sector potente, y era el encargado de tirar del PIB en el Estado y del empleo. Por lo tanto, las políticas públicas de vivienda no se entendían desde la idea o desde la perspectiva del acceso a la vivienda como un derecho, sino como desde una perspectiva económica. Es decir, desde la vivienda entendida como un bien material, de mercado, como un activo financiero. Y eso se hacía en España y se empezó a hacer desde, pues se empezó en el franquismo, con el cambio de modelo, que teníamos un modelo de alquiler, que a veces nos olvidamos, pero en los años 60, el 60% de la población española vivía de alquiler. Fue una decisión política pensada el convertir a todo ciudadano y ciudadana en propietario de una vivienda. Mientras hacíamos todo eso, en Europa se construía un servicio público, mejor o peor, pero se construía un servicio público de vivienda y se construían parques de alquiler de vivienda. Por lo tanto, no había política de vivienda, no ha habido política de vivienda en el Estado español durante muchísimos años. Política de vivienda le llamaban a la promoción privada de vivienda de protección oficial en venta. Eso no es política de vivienda. Además, viviendas quedan en propiedad, que se descalificaban y que incluso entraban en el circuito de la especulación. Bien, a finales de los años 90 surgen problemas todavía más graves, es decir, entra lo que conocemos como la financiarización de la economía y, por lo tanto, el mercado hipotecario empieza a ser muy goloso para los bancos, para las entidades financieras y, por lo tanto, entramos en la conocida burbuja inmobiliaria que estalla en el 2008, que estalla porque los poderes públicos estaban mirando para otro lado mientras había todo un proceso especulativo alrededor, en este caso, de los ciudadanos y ciudadanas que les decían tú tienes que ser propietario, les ponían en una situación de sobreendeudamiento que luego les llevó a donde les llevó y el estallido, pues bueno, condujo a gran sufrimiento y a un dolor enorme. Bien, esto 2008, pero es que parece que no aprendemos. Llegamos y lo que se hace o lo que se hace además en esta casa, en el Congreso de los Diputados, en el 2013, no es aprendizajes en relación a convirtamos el acceso a la vivienda en un servicio público, protejamos a los ciudadanos y ciudadanas, hagamos del acceso a la vivienda un derecho, no. En el 2013 reformamos la LAO, creamos la famosa esa ley de las SOCIMIS y lo que hacemos es pasar esa idea de especulación que estaba en el acceso a la propiedad de la vivienda al alquiler. Y aquí empiezan a aterrizar fondos buitre, fondos de inversión y el resultado es el que conocemos, rentas abusivas, gentrificación, se echa a los vecinos de sus barrios y de sus ciudades. El parque público sigue siendo un parque público ínfimo, ya se ha dicho, y la inversión en vivienda pues dramática, porque a partir además del 2008, en la siguiente década, como decía creo que Yolanda, hay una inversión un 55%, un 60% menor. O sea que realmente parece que no aprendemos mucho. Eso nos lleva a una situación que podemos decirlo claramente que es de emergencia habitacional. Este Estado se vive desde hace mucho tiempo en una situación de emergencia habitacional y tiene que ver con lo que decía al principio, con que se entiende la vivienda como una mercancía, como un activo financiero y no como un bien de primera necesidad que debe de cumplir sí o sí una función social. Por lo tanto, por eso es tan importante esta ley estatal, porque como bien dice el nombre de la propia jornada, es un cambio de paradigma. Es la primera vez que se va a hacer una ley estatal de vivienda, pero además una ley que mira a la vivienda desde la perspectiva del enfoque de derechos, no lo mira como una mercancía. En ese sentido creo, y voy acabando, el horizonte que tenemos lo situaría en dos elementos fundamentales, en convertir el acceso a la vivienda en un servicio público, que empecemos a hablar del servicio público de vivienda, igual que hablamos de sanidad, igual que hablamos de educación. Y para eso tenemos que cambiar, que cambiar y hablar más de función social de la propiedad de la vivienda. Por lo tanto, eso nos lleva a más recursos públicos para aumentar de manera significativa el parque público de alquiler, a través de diferentes figuras que seguro que mis compañeros y mis compañeras luego explicarán. Segundo, servicio público primero. Segundo, necesitamos un mercado inmobiliario justo, seguro y sostenible. Es decir, no vale con que creemos un mercado de alquiler público que nos va a costar tiempo, porque estamos en unos niveles muy bajitos, sino que en el mientras tanto hay que controlar y hay que regular el mercado inmobiliario para que sea un mercado inmobiliario que responda a las necesidades de la ciudadanía y para eso tiene que ser un mercado mucho más justo, mucho más sostenible y mucho más seguro. Por lo tanto, esta ley pone encima de la mesa algunas de las herramientas que luego las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empujar. Regular el alquiler privado era, como sabéis, en esa ley de vivienda uno de los retos importantes. Se ha conseguido, no podemos seguir con esos precios abusivos y por lo tanto yo creo que hay que aplaudir el que lo hayamos conseguido. También es verdad que si queremos un mercado de alquiler justo, seguro, tenemos que hacer que los agentes privados que participan en ese mercado inmobiliario también se hagan corresponsables de esa implementación del derecho a la vivienda. Bien, pues algunas de estas cuestiones son las que aparecen reguladas, reguladas en la ley de vivienda que empezará en muy poquito la tramitación parlamentaria y seguro que seremos capaces entre el resto de los grupos parlamentarios, entre las organizaciones civiles, de mejorarla en esa tramitación y hacer una ley que al final podamos dentro de un poquito decir eso de que ahora sí el acceso a la vivienda forma parte del estado del bienestar. Es que arricasco, gracias. Gracias. Es que arricasco, muchas gracias, Pilar. Y ahora, sin más, pues le pasaría la palabra al doctor Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y, como digo, desde hace mucho tiempo también un activista jurídico comprometido con el derecho a la vivienda. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la posibilidad de estar hoy aquí a charlar un poco y, sobre todo, a aprender e intercambiar ideas entre nosotros. Yo he dado un pequeño material a la organización, entonces alguna de las referencias que yo voy a hacer aquí en ese material no es nada, pero, bueno, contiene links a documentos diversos que pueden ser de interés y yo aquí voy a ir muy rápido, evidentemente, pero si alguien tiene interés allí puede encontrar las referencias más concretas. Yo voy a dividir mi exposición en los más o menos 12 minutos que me han dicho que tengo en dos partes, a seis minutos por parte. Bueno, yo creo que da para mucho, ya verán que si intentamos ir al núcleo da para mucho. La primera parte sería un poco repasar con ustedes, rapidísimamente, una historia de dos siglos de las leyes de vivienda españolas, del Parlamento español, para ver, para hacer una especie de ejercicio premortem. No sé si ustedes están familiarizados, pero ¿qué podría salir mal en la primera ley de vivienda de la democracia en España a la vista de nuestras experiencias de muchos años anteriores? La segunda parte es, intentemos evitar que salga mal, claro, y desde un punto de vista técnico no se asusten, no hace falta que se vayan, técnico pero amable, cuál es el marco constitucional de la Unión Europea y de los tratados que nos permite avanzar en algunas líneas. Yo voy a intentar ser más concreto. Vamos un poco por la primera parte, si les parece. No se trata de remontarnos a la Roma antigua, pero sí que han habido leyes del Parlamento español en materia de vivienda desde el siglo XIX, o al menos intentos, ¿no? Ya en el siglo XIX hubo un intento, una proposición de ley que no salió adelante y en el siglo XX tenemos varia legislación, la ley de casas baratas del año XI y otras, ¿no? De hecho, en el ámbito de nuestra democracia, en 1979, en esta casa, en este Congreso, se intentó tirar adelante un proyecto de ley de protección pública a la vivienda que no salió, ¿eh? Otra ley no en nata. De todo esto, más de los desarrollos autonómicos que han sido los auténticos, diríamos, polos de innovación en las últimas décadas, de todo lo que tenemos y de los desarrollos autonómicos, ¿qué podemos extraer? ¿Qué podría ir mal si repetimos algunos errores de legislaciones anteriores, no? Pues, mire, un primer error que deberíamos evitar, y estoy seguro que el texto de la ley que desconozco, pues, lo intentaré evitarlo, es hacer algo que hemos hecho sistemáticamente en muchas décadas pasadas, que es separar el urbanismo de la vivienda. Si hacemos una ley de vivienda, o del derecho a la vivienda, estamos haciendo una ley de nuestras ciudades. Algo se ha dicho aquí, yo estoy completamente de acuerdo. Por tanto, separar técnicamente el urbanismo de la vivienda sería un error terrible, un error que se ha cometido históricamente. Segundo error, ¿no? ¿Qué podría ir mal? Bueno, un segundo error sería repetir algo que ha dicho la colega de mesa, ¿no? Seguir entendiendo la vivienda como una política puramente económica, de grandes números, para evitar, diríamos, el paro, para lanzar la economía, sin otro objetivo que fuera este, se ha usado en diversas épocas, desde la ley Salmerón de 1935, republicana, ¿no? Para evitar el paro, pues, vamos a... Bueno, eso es un elemento, pero hay que tener en cuenta otros elementos también. Y junto a esa idea economicista puramente, la idea de que el tema de la vivienda es un tema de servicios sociales, que esto ha sido nuestra tradición, ¿eh? El tema de la vivienda es un tema, como se decía en el 19, de beneficiencia o de servicios sociales. Pues no. Es un tema, ahora veremos, de Estado social y de derechos jurídicamente exigibles. Y en tercer lugar, otra cosa que podría ir mal en este análisis premortem, sería volver a repetir una ley que diseñara una intervención pública débil, eso es lo que hemos tenido históricamente, que ni siquiera intente corregir los fallos de mercado, ya no hacer a las administraciones líderes, ¿no? Sino algo más modesto, corregir los fallos de mercado. Eso se ha fallado sistemáticamente, porque se ha hecho una actividad de intervención pública débil, apenas reducida a la cédula de habitabilidad y otras cosas más. Y una actividad de fomento, básicamente se ha basado en una actividad de fomento, de dar dinero, diríamos, pero claro, ¿a quién das dinero? ¿Cuánto dinero das? Y además, muy débil, se ha dicho antes, en comparación con los estados de nuestro entorno. Bueno, hemos ido entendiendo que esto es así, hemos entendido que construir mucha vivienda no significa automáticamente que la vivienda pase a ser asequible, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, un impacto ambiental y social brutal. Eso ha pasado a la legislación de urbanismo, ya en 2007, en 2015, tiene que pasar, sin duda, la ley de vivienda. Todos los problemas gravísimos de segregación urbana, de segregación residencial. España tiene ciudades muy segregadas, donde hay muchas desigualdades sobre el territorio. Bueno, eso hay que afrontarlo también. A partir de ahí, los otros minutos de la segunda parte final. ¿Qué debería, en mi modesta opinión, pero para el debate, una ley moderna del siglo XXI, en este caso una ley española, ¿qué debería tener en cuenta desde las dos perspectivas que se me han pedido especialmente aquí, que es el estado del bienestar, lo que jurídicamente es el estado social de nuestro artículo 1.1 de la Constitución, tema competencial, haré alguna reflexión, y luego entraré en una especie de tapeo de cositas para luego el debate, si quieren ustedes recuperamos. Por lo que se refiere al estado social, ya les digo, el estado del bienestar, nuestra Constitución es el estado social, artículo 1, estado social que no se puede, como también frecuentemente se hace, desgajar del estado de derecho y democrático. Es muy difícil tener un estado de derecho y un estado democrático sin un estado social con una cierta solidez. Cuando la gente tiene hambre y no tiene casa, ejercer sus derechos en democracia es difícil, y cuando la gente tiene hambre y no tiene casa, se están vulnerando sus derechos constitucionales. Entonces, bueno, ese estado social, que es de derecho y democrático, porque lo es, nos da pistas, ¿no? Y además nos da pistas que debemos encuadrar, en mi opinión, no mi opinión, en fin, en mi opinión de mucha gente, en el marco de los tratados internacionales que ha firmado España, Pidesc, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y otros, y en el marco de la Unión Europea. Con todo esto en la cabeza, ¿qué me gustaría me transmitir para el debate? Bueno, se ha hablado efectivamente de la igualdad y de muchas veces olvidado artículo 9.2, la igualdad real y efectiva, ese compromiso de los poderes públicos. Permítanme otros artículos que hasta ahora he visto menos citados. El 128.1 de la Constitución, la subordinación de toda la riqueza al interés general. Interés general que, no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de noviembre de 2020, caso de Ayuntamiento de París contra Airbnb. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que lograr vivienda asequible no segregada territorialmente es una razón imperiosa de interés general que justifica la intervención pública. y que permite, por cierto, actuar perfectamente en el marco de, a algunos les sonará, la directiva llamada de servicios. También lo ha dicho nuestro Tribunal Supremo, en un caso que enfrentó precisamente al Ayuntamiento de Barcelona, el PEWAT, el Plan Especial de Usos de Alojamientos Turísticos, una sentencia de junio de este mismo año, lograr vivienda asequible, es una razón imperiosa de interés general, que, por tanto, permite intervenir sin vulnerar la directiva de servicios. Otra idea que también Pilar Garrido ha dicho, y a mí me gustaría insistir, es la idea de servicio público, servicio de interés económico general. Aquí podríamos estar toda la mañana, son conceptos resbaladizos, ciertamente, pero nuestra Constitución Española reconoce directamente, como saben ustedes, algunos servicios públicos constitucionales. El 27.4 en materia de vivienda, educación básica y obligatoria, en fin, el 50. Tenemos, bueno, en materia de vivienda, por supuesto, lo ha dicho el Parlamento Europeo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la vivienda es un servicio de interés general, es una categoría extraña para nosotros, nuestra categoría clásica ha sido la de servicio público, por tanto, una futura ley estatal de vivienda moderna, creo que debería reconocer ambas cosas, el desarrollo de una actividad de servicio público, donde los poderes públicos asumen la responsabilidad prestacional, y donde la actividad de los privados se desarrolla en el marco de un servicio económico de interés general, y eso tiene efectos importantes, no se lo digan a nadie, pero tiene efectos importantes, una vez colocado en la ley, tiene efectos importantes, efectos de ayudas y control de la Unión Europea, pero tiene efectos importantes por la posibilidad de establecer obligaciones de servicio universal o de servicio público a los prestadores privados del servicio de interés económico general, por tanto, ya lo han dicho, tras leyes autonómicas, yo creo que debería ir, no función social, algo diré luego, derechos, claro, bueno, reconocer el derecho a vivir, en nuestro Tribunal Constitucional sigue sin creerse que el derecho del artículo 47 es un derecho subjetivo y exigible jurídicamente, no se lo creen, a ver si los convencemos entre todos, pero nuestros tribunales inferiores, Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, sí que están aceptando demandas alegando el derecho a la vivienda, por tanto, la ley dirá, espero, que estamos ante un derecho subjetivo, pero si hay un derecho subjetivo hay una obligación jurídica, los cantos al, diríamos, al sol, en fin, no me parecen demasiado adecuados, más que, o además, de decir que estamos ante un derecho subjetivo, yo creo que la ley debería establecer obligaciones de resultado concretas, exigibles a las administraciones públicas, y en su caso, a los privados, y eso significa, ahí ya lo dejo a la imaginación y a las posibilidades políticas del momento, pero significa que Francia, Inglaterra y Escocia tienen derechos exigibles de alojamiento inmediato a colectivos especialmente vulnerables, la ley de a lo francesa hace años que funciona, en Valencia y en Euskadi se está yendo por ese camino, ¿podría ir una ley estatal por ese camino? Podría ir una ley estatal por ese camino, establecimiento de obligaciones concretas respecto al parque público de vivienda, no debe haber un parque público suficiente, ya ya, ¿cuánto? Francia, obligaciones de solidaridad urbana, hay que, deben haber un porcentaje determinado en determinados años, Cataluña, desactivada luego por gobiernos conservadores, debe haber un 15% de parque público en 25 años, vamos a cosas prácticas, obligaciones de resultado, ya hemos recorrido ya muchas décadas para volver a hacer cantos grandiosos al derecho a la vivienda, ¿no? No se establezca obligaciones de resultado, ¿no? Y luego el tema del dinero, prácticamente a cabo. Todos nos lamentamos y nos mesamos los cabellos, qué pocos he invertido en vivienda, qué vergüenza en el entorno, etcétera. Bueno, pues yo una ley estatal, que vuelvo a repetir, que tiene que garantizarse la suficiencia financiera, tiene que, deberá haber suficiente, no, diga, no me diga si tiene que haber o no, no, hágalo técnicamente, tenemos ya técnicas utilizadas internacionalmente y que el legislador español, este congreso, ha utilizado en la ley contra el cambio climático, donde ha establecido una serie de técnicas que se denominan preasignaciones presupuestarias y la ley le dice a los presupuestos futuros, oiga, usted tiene que reservar un, ahí ya, negociación política, 5% del Producto Interior Bruto, lo cuantifica, lo ha hecho la ley de cambio climático, miren, en mi material les copio los artículos. Entonces, no, yo creo que un legislador, que vuelvo a repetir, lo de la suficiencia financiera, sin avanzar más, ya en técnicas que conocemos, sería insuficiente. En tema de competencias, simplemente decirles que hay que partir de la idea de que el Estado no tiene competencias ni en materia de urbanismo, ni en materia de viviendas, esa es la realidad. Lo que ocurre es que el Estado tiene competencias en otras materias, en otras materias, y por tanto, ahí sí hay camino para fijar un mínimo común denominador básico de garantía de los derechos de las personas, ¿no? Y ahí hay varios títulos del artículo 149 que yo no les quiero aburrir. Sí, quiero destacar una cosa porque se va a olvidar, probablemente, en el debate parlamentario. No se olviden del nivel local, por favor. Las leyes del Estado se olvidan siempre del nivel local. No se olviden, intentemos no olvidar, intentemos presionar para que no se olvide del nivel local, tanto en materia de financiación como en temas importantes para el ámbito local que le están generando problemas. Por ejemplo, la jurisprudencia ordinaria en algunas comunidades autónomas sostiene que los municipios no tienen competencia para intervenir en materia de vivienda privada. Cogen el artículo 25.1 de la ley de bases del régimen local y dicen, ah, aquí dice vivienda de protección oficial, pero no dice nada de vivienda privada. Luego, tumbo la intervención, y eso ha pasado en municipios catalanes y Barcelona también, tumbo la intervención porque no hay competencia en materia de vivienda. Pues el legislador estatal lo tiene facilísimo. Reformemos la ley de bases del régimen local y dejemos claro en el artículo 25.1 que las competencias en materia de vivienda incluyen, claro, vivienda de protección oficial, pero también intervención en el mercado en garantía de la función social de la propiedad. Ya está solucionado. Ningún tribunal superior de justicia volverá a tumbar una política. Bueno, pueden hacer cualquier cosa, pero lo tendrá bastante más difícil. Y otra cosa para la reflexión, en nuestro sistema, en nuestra sociedad, el artículo 26 de la ley de bases del régimen local dice cosas muy razonables. A partir de 5.000 habitantes y vamos subiendo, los municipios tienen obligaciones pues de recoger la basura, de alumbrado. Somos un país civilizado, queremos tener servicios públicos, 20.000, biblioteca pública, 50.000. Miren ese artículo y díganme qué obligación tienen los ayuntamientos en materia de vivienda asequible. No lo encontrarán. Encontrarán instalaciones deportivas estupendas. Yo voy a la de mi barrio y me gusta muchísimo. Bibliotecas públicas. Me encanta leer. Pero de verdad que no podemos, un tamaño razonable, ya no le digo 5.000, no lo sé, 50.000, eso ya es... No podemos pensar en una obligación de servicio público para municipios, de prestación de servicio público de alojamiento urgente, al menos, o de emergencia. Eso está ahora en la legislación de servicios sociales, en la cartera de servicios sociales. No veo por qué tiene que estar ahí. Veo que tener una biblioteca pública, tener una instalación deportiva y tener un servicio de alojamiento urgente puede estar en el artículo 26. Yo lo dejo ahí por si ustedes quieren. A partir de ahí en mi documento verán algunas sugerencias de lo que una ley estatal podría, lo he puesto en verde, como los semáforos, lo que podría hacer una ley estatal. Y yo no me detendré, tiene que ver un poco con lo que les he expuesto hasta ahora. Déjenme solo decirles una cosa, porque si no la digo creo que es importante decirla. Yo tengo una pregunta, ¿nos puede decir dónde se puede conseguir el documento? Se lo dirán, sí, no se preocupen, la organización y yo encantado de ver la organización. No, lo que les quiero decir es lo del urbanismo de la vivienda y las reservas ha salido aquí de vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado. Yo sé que suena horrible, pero vamos, en el centro de las ciudades lo que el legislador estatal habla suelo urbanizado no sometido a operaciones de reforma interior, suelo urbanizado consolidado. Barcelona ha sido pionera en estas cuestiones, extrañamente, que a estas alturas, ¿no? Pero claro, es que no se le ocurra a la ley, no se le ocurra a la ley decir que el establecimiento de reservas para vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado es una carga urbanística que hay que compensar, que no se le ocurra al legislador, porque si se le ocurriera al legislador haría dos errores. Primero, no ha entendido que eso es una delimitación de la propiedad a función social y que, en principio, no es indemnizable. Segundo, estaría configurando una carga urbanística que va a hacer que lleven la ley al Tribunal Constitucional y la declaren inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que en suelo urbano consolidado no pueden establecerse cargas urbanísticas. Yo, ahí lo dejo también, es decir, las reservas en suelo urbano consolidado es una delimitación de la propiedad por la función social, es una calificación de uso, no da lugar automáticamente a compensación, de hecho, la regla general es que no debe ser compensado, si se produce alguna circunstancia, vinculación singular, etcétera, sí, pero esa automaticidad de reservo y compenso no lo veo, el plan de urbanismo delimita, hablarán en las próximas sesiones. Acabo con una cita de Anatole Franz, un señor que hablaba antes de que hubiera estado social, era francés, la cuestión social del siglo XIX y XX, y él decía una cosa, decía, es premio Nobel de Literatura, decía, la ley en su magnífica ecuanimidad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. Pues yo creo que la futura ley del derecho a la vivienda estatal sí que tiene que tener una magnífica ecuanimidad, pero en otro sentido, ¿no?, que es lo que estamos discutiendo aquí, y tiene que ser una ley, entiendo, bien evaluada previamente, estas jornadas yo creo que pueden ser de utilidad, con datos, evaluación ex ante seria, y una evaluación ex post de la ley. La ley, yo entiendo, debería incluir una cláusula cada vez más frecuente en las leyes españolas, todavía desgraciadamente poco, de una evaluación ex post de la ley. Dentro de dos o tres años habrá que saber cómo está funcionando la ley. Y en España los temas de calidad normativa son muy defectuosos, estamos muy lejos de los estándares europeos. Por tanto, mi última sugerencia sería incluir en el clausulado una disposición de evaluación ex post de la ley. ¿Quién debería hacer esa evaluación? Idealmente el Congreso, si tuviera una unidad como otros países tienen, Chile, por ejemplo, de evaluación ex post de las leyes. Quizás es el momento también de aprovechar, ¿no?, los pájaros de un tiro y generar una cultura de la evaluación ex post de las leyes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Yuli Ponce. Sin más, le paso la palabra a Carlos Gutiérrez Calderón de Comisiones Obreras. Sí. En primer lugar, quiero trasladar un agradecimiento a Unidas Podemos por la organización de estas jornadas y por la invitación a Comisiones Obreras a participar de ellas. Me gustaría empezar en relación a esto, empezar citando a un grupo de rock, a la canción de un grupo de rock de aquí cerca del barrio de La Lipa que son los Barney y la canción que tenía que hace una chica como tú en un sitio como este. Y muchos os preguntaréis qué hace un sindicato como el tuyo, Comisiones Obreras, en un sitio como este participando en unas jornadas de vivienda. Pues sí, me gustaría responder en relación en primer lugar al carácter que tiene Comisiones Obreras. Comisiones Obreras no es sólo una organización sindical vinculada, enraizada en el mundo del trabajo que se preocupa y se ocupa en su cotidianidad por las condiciones laborales de nuestras condiciones laborales como trabajadoras y trabajadores, sino que es una organización sindical que tiene un carácter que nosotros denominamos sociopolítico. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que desde Comisiones Obreras somos conscientes que para que los trabajadores podamos construir vidas dignas, podamos construir proyectos de vida más o menos autónomos y estables a medio y largo plazo, no sólo nos afecta lo que ocurre en el mundo del trabajo, no sólo nos afecta las condiciones de trabajo, no sólo nos afecta lo que ocurre lo que tenemos especificado en nuestros convenios colectivos, siendo esto fundamental y muy importante y parte nuclear de nuestra acción cotidiana, sino que también esto tiene que ver, esta construcción de un proyecto de vida digno, tiene que ver con otros muchos factores, tiene que ver, por ejemplo, con la educación, tiene que ver, por ejemplo, con la sanidad, el acceso a la sanidad, no sería lo mismo para los trabajadores si tuviéramos que pagar o no pagar la sanidad o la educación, tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con el sistema de pensiones y de un tiempo a esta parte venimos diciendo que también tiene que ver con el acceso a una vivienda, a una vivienda asequible y en este hecho de reconocer esta cuestión como fundamental, esta cuestión de la vivienda como fundamental en nuestra ocupación cotidiana como sindicato como sindicato de trabajadores, quiero hacer un reconocimiento, quiero reconocer a todos aquellos movimientos sociales del ámbito de la vivienda que han venido problematizando desde hace mucho tiempo socialmente la cuestión de la vivienda, creo que hoy en comisiones obreras no se hablaría de vivienda si no hubiera asistido anteriormente la PAS y no hubiera asistido el sindicato de inquilinos, en definitiva si no se hubiera problematizado esta cuestión este acceso a la vivienda y esto creo que es fundamental en definitiva gracias a estos movimientos vinculados al ámbito específico de la vivienda hoy comisiones obreras tiene una propuesta construida conjuntamente con la Unión General de Trabajadores en materia de vivienda que presentamos justo antes de la irrupción de la pandemia en el año 2020 hoy comisiones obreras tiene un documento también analizando cuál es la situación del alquiler en España y por eso sabemos que el 41% de los inquilinas y los inquilinos pagan un alquiler excesivo en relación a sus salarios y hoy sin esos movimientos no sería posible que comisiones obreras construyera lazos sociales con otras organizaciones con otras organizaciones de la sociedad civil del ámbito de la vivienda pero que van más allá que desarrollamos toda una actividad para avanzar en esa idea que tenemos en esa idea compartida que yo creo que es compartida en esta sala en esta idea compartida en ese horizonte de hacer de la vivienda un derecho y no como viene siendo habitual en nuestro país que viene siendo considerada como un bien de especulación un bien de mercado pero no en ningún caso un derecho en este sentido respondiendo un poco vinculando al nombre de la charla que tenemos de esta mesa que tiene que ver con vivienda y estado de bienestar nosotros compartimos la idea que ha expresado también que ha expresado que se ha expresado anteriormente que ha expresado que ha expresado Yolanda Díaz también que es que las políticas de vivienda deben formar parte del core del estado de bienestar igual que entendemos que la sanidad la educación los servicios públicos del sistema público de pensiones forman parte de un estado de bienestar creemos que ahí hay que introducir las políticas de vivienda para poder garantizar el acceso asequible a ella y esto va en contradicción con lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo en España que siempre ha sido un acceso mediado por el mercado siempre ha sido un bien mercantilizado es decir y todo lo que está mediado por el mercado genera desigualdad genera segregación y provoca también que se produzcan estos efectos especulativos que han caracterizado estos tiempos pasados estas décadas y que tuvo como punto y final digamos el 2008 con la irrupción dramática de todo un modelo social y de un modelo económico bien pues esta concepción de las políticas públicas en relación a la vivienda como parte del estado de bienestar es lo que nos ha venido orientando nuestra actividad y ya digo a partir de ellas pues hemos elaborado una propuesta que está muy vinculada en realidad está muy relacionada con los aspectos que por ahora conocemos porque no conocemos todo el articulado que se han venido comentando sobre la nueva ley todo lo que tiene que ver con la regulación de los alquileres todo lo que tiene que ver con el parque público de Viennas con el tema de la fiscalidad que yo creo que es un elemento muy importante que hay que ajustar bien porque en España también otra característica que tenemos en las políticas redistributivas es que benefician a los que están en una situación más acomodada frente al gran horizonte o al gran objetivo que deben tener las políticas redistributivas las políticas fiscales para ayudar a los que tienen una situación más vulnerable en definitiva nuestra propuesta pues en muchos elementos está vinculada a la propuesta o a lo que conocemos de los puntos que se han puesto que se han hecho públicos de la futura ley claro que dudas que dudas nos entran que dudas tenemos nosotros de la futura ley principalmente por lo que venimos conociendo es la cuestión de la eficacia que yo creo que también se ha comentado es decir si va a ser una ley que va a ser eficaz en el conjunto de la geografía de España si va a proveer de igualdad de acceso a la vivienda a una persona nacida en Cádiz en Madrid o en Barcelona o esto va a estar a disposición o a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos sabiendo la complejidad como se comentaba anteriormente en relación a las competencias las competencias son diversas pero creo que la gran cuestión la gran pregunta o la gran duda que nos entra y a nosotros como a otros colectivos es el carácter esa eficacia en todo el territorio nacional para hacer de la vivienda un derecho asequible a todo el mundo y esto bueno pues lo podremos ir analizando a medida que vayamos conociendo el texto de la ley y luego creo que hay otra reflexión y con esto termino porque creo que tenemos un tiempo reducido ya que vamos con retraso creo que también hay que reflexionar Unidas Podemos tiene que reflexionar sobre cuál es el papel de la sociedad civil y las organizaciones en este proceso que se abre ahora creo que es importante dar un hueco dar cabida a la participación de la sociedad civil organizada en esta materia para mejorar en el trámite parlamentario o intentar mejorar en el trámite parlamentario el texto que resulte a debate somos conscientes de las diferentes posiciones que mantenemos somos conscientes que Unidas Podemos es gobierno que es un gobierno de coalición y tiene pues bueno una correlación de fuerzas de por todos conocida pero creo que creo que sería importante que en este camino que se abre ahora Unidas Podemos contara también con esa sociedad civil organizada con esa plataforma social a nivel estatal que es la iniciativa que garantiza una ley de vivienda en España para enriquecer el texto para ver hasta dónde podemos ir en el texto y ver cómo se puede enriquecer el texto que salga del acuerdo Unidas Podemos Partido Social porque creo que hacer esa pedagogía buscar esa comprensión de los movimientos sociales creo que es importante creo que es importante en esta materia y nada con esto termino creo que que los siguientes pasos es ya digo conocer cómo se sustancia en el articulado la normativa que hasta ahora es desconocida desconocida y a partir de ahí yo creo que podremos hacer una evaluación más exhaustiva de los riesgos pero también de los avances que se produce en materia de vivienda y en el cambio de paradigma que como el título de estas jornadas anticipa así que nada muchas gracias aplausos bueno muchas gracias la verdad que nos queda un tiempo un tiempo muy breve y veo que son muchas muchas preguntas las que las que hay sobre la sobre la mesa bueno no sé hay una de tipo se ha dicho algo aquí ¿no? para garantizar que la ley pueda aplicarse a nivel estatal y no dependa de ayuntamientos y comunidades que se puede hacer no sé si Pilar Garrido y Julie Ponce quieren comentar algo muy brevemente sobre esto yo creo que bueno siendo casi ¿no? muy breve en cierta manera se trata ¿no? y yo creo que Julie hablaba de ello de establecer obligaciones de servicio ¿no? a través de la calificación o de definir el acceso a la vivienda como un servicio público como un servicio de interés general a partir de ahí podemos establecer obligaciones no solo para o no para tanto estoy pensando en la administración pública sino que estoy pensando en los agentes que intervienen estoy hablando en los fondos de inversión y en otros agentes que intervienen en el mercado inmobiliar entonces a partir de ahí si establecemos obligaciones de resultado yo soy fotógrafa de las obligaciones de resultado creo que puede ser eficaz y podemos en cierta manera pues bueno llegar al ciudadano no sorteando sino colaborando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos bueno yo creo que muy breve también hay un margen competencial por parte de mi opinión esto es discutible pero con Pilar Estoica hay un margen de aplicación dependerá los contenidos de la ley pero aquí hemos estado hablando de obligaciones de resultado por ejemplo si se modificara la ley de bases de régimen local con imposición de obligaciones eso se aplicaría a todos los municipios de España en materia urbanística lo que se diga sobre calificaciones de suelo y reservas de viviendas también se aplicaría entonces habrá que mantener un equilibrio yo creo que probablemente quizás la persona que ha hecho la pregunta a veces se piensa sobre todo en una cosa de la ley en una cosa que es el tema de los mercados tensionados y yo me imagino que la pregunta es ¿puede una ley estatal obligar a declarar mercados mejor coger el toro por los cuernos y la respuesta es que no lo sé no lo sé Pilar sabe mucho mejor que yo y Gerardo en fin los constitucionalistas son pendientes deslizantes dejémoslo así es complejo bueno la verdad me sabe mal porque soy incapaz de seleccionar entre todo lo que hay si traslado las preocupaciones digamos que existen en el público una es lo de las garantías judiciales del derecho a la vivienda que es lo que se puede hacer para que el derecho a la vivienda sea efectivamente exigible judicialmente para poder controlar las actuaciones de la administración etcétera etcétera como se ha dicho aquí en Escocia en Francia y en otros sitios se ha avanzado bastante en esto y nosotros lo estamos haciendo como decía el profesor Yuri Ponce en la justicia ordinaria y curiosamente mientras esto ocurre se sigue diciendo que el derecho a la vivienda es un derecho no fundamental y no exigible judicialmente pero dejo ahí esa preocupación que seguramente entrará en otras en otras mesas también gente que está preocupada por algunos temas que ya traíamos no tener la relación en pago qué pasa con las cláusulas suelo que a pesar de las sentencias de la justicia europea pues todavía no consiguen tener una traslación digamos real en la práctica cotidiana qué se hará con la vivienda vacía dónde habría que situar el tema de la vivienda vacía qué se puede hacer con las viviendas que en este momento tienen los fondos buitres si eso hay que intentar que esa vivienda digamos pase pase al parque público no sabemos que ha habido el debate en berlín sobre expropiación de viviendas que sería interesante también tener tiempo para dar ese debate porque las condiciones en berlín no son las que tenemos nosotros bueno en fin leo las preguntas que se han hecho no hay tiempo para que las respondamos ahora ahora tendríamos una pausa para hacer un café pero no quería pues levantar la sesión sin agradeceros la presencia y sobre todo a nuestros tres ponentes muchísimas gracias 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 gracias